Un estudiante de la secundaria diurna número 79, República de Chile, en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, ingresó un arma de fuego calibre 9 milímetros y se lesionó. La herida se la provocó en un dedo de la mano izquierda y afortunadamente no lastimó a nadie más. De momento se desconoce cómo ingresó el arma al plantel y elementos de emergencia acudieron a la escuela para valorar al menor lesionado. Al tiempo que las autoridades policíacas investigan el hecho, la escuela suspendió actividades y padres y familiares acudieron por los menores. Tras el caso de la secundaria número 79, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se encuentran en coordinación con la Autoridad Educativa Federal de la Capital, además de que instruyó a la titular del DIF Estela Damián y al subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez, a que se trasladaran al sitio para apoyar al personal educativo y padres de familia. El director del colegio les indicó que el alumno se encontraba en su salón de clases cuando se escuchó la detonación y al aproximarse, los demás niños dijeron que el adolescente manipulaba el arma cuando se disparó en su propia mano. Para médicos del ERUM, que llegaron al sitio, valoraron al menor de 12 años de edad, a quien diagnosticaron con una lesión en la mano y fue trasladado a un hospital para su atención inmediata. El padre, posible dueño del arma de fuego corta que fue asegurada, se encuentra bajo custodia policial en tanto que el niño recibe la atención médica definitiva para posteriormente ser presentado ante las autoridades ministeriales correspondientes.